¡Suscríbete! 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 ¡América hacienda la proeza! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a Vamos América! Aquí hoy estamos... No voy a decir línea de cuatro mejor. ¡Listos! ¡Cuatro lindos americanistas! ¡Dónde nos viste la corbata! ¡Cuatro lindos americanistas! ¡Bien ubicados! ¡Contentos de estar con todos ustedes! Quisiéramos estar más contentos y no le hagan caso a las ojeras, pero estamos listos para explorar platicando de nuestro equipo porque ya viene la liguilla. Lamentablemente no se logró en la femenil, pero sigue el América buscando títulos esta temporada. Comienza ahora por mi derecha. Mi querido Mui Muñoz, ¿cómo andas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Sarita? Un gusto saludarte a ti, a mi querido Paquín, al maestro Paquín, ahora que está con nosotros aquí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gusto que estés aquí, mi Paquín, y no te veamos en una pantallita ya al lado del maestro. Sí, carne y hueso. En carne y hueso. Sí, estamos un poco tristes por la derrota de nuestro club femenil. No se pudo conseguir la remontada. Era algo complicado. Creo que todo se pierde en el Estadio Azteca. De ahí ya no nos pudimos recuperar. Pero como dices, Sarita, tenemos enfrente la liguilla del fútbol mexicano y ahí es donde tenemos las probabilidades de levantar el título número 14 de los que se han contado, porque si no serían 18. De manera profesional. Exactamente. Y tengo plena confianza en que así va a ser. Así va a ser. Yo también. Me quedo, Paquín. Un gusto tenerte aquí en el foro. ¿Cómo estás? Mi maestro, mis maestros. Me siento como en una sala de maestros. Tú eres maestro del fitness. Pásale mi saludo a ellos, por favor. Maestro del amor. Maestro del amor. Ya es el maestro del amor. Tienes toda la razón. Es poco el tiempo, así que no me puedo autonombrar como maestro, pero estoy muy feliz de estar con ustedes aquí en vivo y en directo en Vamos América. Lamentablemente el resultado no es el que se espera. Estaba leyendo algunos otros tweets de X, de otros aficionados, de otras cuentas, de otros lugares, burlándose del fracaso en América, porque al final de cuentas es un fracaso. En América no negamos que cuando no se consigue el título es un fracaso cuando otros equipos quedan eliminados continuamente en cuartos de final, en semifinales. En América siempre los elimina en semifinales y no paran de burlarse. Esa es la grandeza de América. ¿Qué edad tienen, mi querido Paquín? 38, maestro. Es primera vez que tienes una relación amorosa. No, no, maestro. Mejor los saludamos, maestro. ¿Para qué entrar en esos cuentos? ¿Cómo está mi maestro? Primera relación amorosa. No. ¿Ah, no? Bueno. Esto es importante. Fuertes declaraciones de Paquín. Ok. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Sarita? Tengo cada... ¿Me tiró, verdad? No. No, no, no. Me regañó, me regañó. Nunca me tiró. A ver, Sarita. Yo contento. Ok. Porque hay formas de perder. Y América creo que hizo... Las chicas de la femenil hicieron un torneo espectacular. Mejor que cuando fueron campeón. De acuerdo. Mucho mejor para un servidor. ¿Por qué? Porque gustaron, golearon casi siempre. Y cuando se enfrentaron a Tigre, ahí sí hay que decirlo. Es nuestro coco, dicen en México. Sí. ¿Sí o no? Sí. Nuestro coco. Pero las chicas, hasta el último momento, ayer, hicieron un partido estupendo. 0-0. Con mucha posibilidad de gol. Yo creo que perdieron a lo América. Y a mí, eso no me deja conforme, pero me deja condena. Pues vámonos a ver el resumen de una vez para comenzar este análisis del 0x0 en el Volcán. Estoy de acuerdo, maestro. Nosotros sabemos, ¿no? Que en esta institución no basta con hacer un torneazo. Claro. Tienes que confirmarlo con títulos. Y los objetivos que se tuvieron en esta temporada, que era campeón de campeonas y el título de la apertura 2023, los dos los terminas perdiendo frente al conjunto de las Amazonas. Que de siete derrotas que tuviste en el semestre, cinco fueron contra este equipo. Y la otra con Monterrey. Monterrey y Pachuca son las otras dos. Sí, pero ya a Pachuca y a Monterrey de alguna manera se les ha podido ganar. Bueno, a Monterrey nunca se le ha ganado, ¿eh? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Excepto Pachuca. Ahí sí. Entonces, con Monterrey por lo menos ya se pudo conseguir un empatito. Sí, eso sí. Con Tigres hemos sufrido, y sobre todo en instancias finales, se han obtenido yo creo que malos resultados. Lo único que de alguna manera se puede festejar, y se debe festejar, es el título que se les ganó a ellos en 2018, en penaltis en su propia casa. Pero fuera de eso, realmente le han tomado la medida a la América, el equipo de las Amazonas, ¿eh? Y eso es pues algo que se tiene que aceptar, y en lo cual se tiene que trabajar para doblegarlas posteriormente. Como tú decías, mi querido Moy, o sea, se perdió acá en casa. Sí, se perdió en casa. Con fallas garrafales que se tuvo en defensa, pero ayer fue un partido muy parejo, ¿eh? Muy, muy parejo. América creo que en el general es mejor. O sea, en términos generales. El partido de ayer en América es mejor. Y si te vas a las estadísticas, o sea, el tema es... Más oportunidad de gol. Puedes romper el récord de goles en temporada regular, ¿no? Que fueron 65, más los 9 que le metiste a Pachuca, más los 4 a conjunto de Chivas. El problema es que de esa racha de 29 partidos seguidos anotando, llega la final contra Tigres, y no le puedes hacer... Las estadísticas, más o menos, entre la ida y vuelta fueron 40 disparos, de los cuales fueron 15 a gol, y no pudiste anotar uno solo. Y el rival te genera 15, 7 de ellos a portería, y te mete 3. El fútbol es para meter gol. Y 3 más que pegan en los palos. Exactamente. Y de esos 3, tú regalaste o colaboraste con 2, ¿no? El tercero me parece clave por parte de Ixel González, aunque después saca una muy buena, es una realidad. Usted, ¿qué cree que nos pasó? Porque para mí, como técnico, vi un equipo Tigre totalmente defensivo. Pero total, ¿eh? O sea, metidos atrás en el Azteca, y metidos atrás ayer en su casa. Pero es que así ganaron el campeón de campeonas, así la ganaron en temporada regular. Entonces, ¿para qué cambiar Tigres? Desde que llegó esta señora, ¿no? Desde que llegó Mila Martínez, así jugó y le dio resultados con un título. Feo. Pues yo vería práctico. No sé si feo o no. Para mí, feo. Para mí, me parece que Tigres y contra América y toda la temporada ha sido muy práctico y muy paciente. Y creo que la experiencia que tiene ya este plantel, porque las jugadoras, 9 de este plantel han ganado los 6 títulos. Y van 5 entrenadores diferentes. Yo no digo que no importa el entrenador, siempre va a importar. Pero es un equipo que sabe ganar y que mentalmente no se cae. Y creo que la América, uno, el gol rápido al minuto 10, al minuto 20, y lo dijo Pereira después del primer partido, las acabó mentalmente. Y dos, me parece que sí a Villacampa, que ha hecho un extraordinario trabajo, no entendió las lecciones de los cinco partidos. Porque cada partido le metía a Mila Martínez más gente en el medio campo. En esta ocasión fue a Lili Mercado de titular y a Reyes, en lugar de jugar como 10, la retrasa más al medio campo. Y entonces hizo que esa conexión Oregel-Casí se perdiera y el América buscara más con pelotazos que con buen fútbol o con el fútbol que ha hecho contra otros equipos. Una pregunta, Sarita, para usted, que es la que más sabe del fútbol femenil. Se lo pregunto como técnico a una gran periodista. A esta señora, si no hubiera sido campeón, ¿seguía en el Tigre? Sí. ¿Seguro? ¿Por la forma de jugar? ¿En serio? Uno, porque ya había ganado el campeón de campeonas. Sí, campeón de campeonas. Y dos, porque el reto era... Pero nuestro técnico ganó la liga. Bueno, está bien. Pero de la temporada anterior, ya de esta temporada Tigres ya lleva sus exes. Y aunque no hubiera ganado, uno, habían llegado a semifinal con Carmelina Moscato, digamos que diste el siguiente paso a la final que lo que se le exigía era mejorar lo hecho seis meses atrás, que era la semifinal, ya estabas en la final. Y dos, tenías el campeón de campeonas. Claro, si es por ahí un 5-0, no aseguro que se quede. Pero yo creo que aunque lo hubiera perdido, porque además Tigres así es, y han perdido finales, digo, han llegado a nueve, han ganado seis, han perdido tres, y no nos terminan corriendo por perder una final, porque es un proyecto. Y creo que Mila Martínez entendió que no podía llegar a cambiar todo el esquema, ¿no? Las deja jugar, tienen mucho talento, hizo dos o tres modificaciones tácticas. Mucha experiencia. Mucha experiencia, y a partir de ahí, pues jugó con lo que tiene. Por eso yo decía que me quedo contento, porque el técnico de la América jugó, y dieron espectáculo, la chica, contento, entre comillas, o sea, amargado, porque no se es campeón. Pero creo que América jugó con la historia, y Tigre, nada que ver con los otros Tigres, que yo empecé a ver, el fútbol femenino. Pero usted nos ha dicho siempre, maestro, que lo importante es levantarte. Es el título. Hoy, ¿qué estuviéramos diciendo? Si América hubiera jugado espantoso, encerrado, pero hubiera ganado. O sea, por ejemplo, en el Apertura 2018, América ganó. Sobre todo encerrándose en la ida, porque logra un gol en tiro de esquina, después de haber empatado en el Volcán, logra al final del primer tiempo el tiro de esquina, el segundo se defiende con todo, le empatan, sí, vas a penales, y ganas. Pero no fue una América espectacular. Ya. Pero porque tampoco América no tenía como pie. No, no, no. Era otro América y era otro Tigre. Le confieso que el 18 no veía fútbol femenino. si comparamos a los Tigres de ahorita, también del América, de los últimos tres torneos que ha llegado a la final, es muy diferente al de antes. Ahora es espectacular. Este, este América me representa. Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, maestra, mientras vemos aquí las estadísticas del partido, donde de nueva cuenta, América fue mejor, tal cual lo decía Ángel Villacampa en el partido de ida. Ve la posesión. Sí. Ve la posesión. Eso es América. Hay equipos, maestro, que saben tener la pelota y con el balón atacar y vencer a su rival. Sí. Hay otros equipos que prefieren cederle la pelota al equipo rival, bien paraditos y en contraataques eliminar al rival. Fue lo que sucedió con Tigres. Sí. Tigres eliminó al América parándose bien. Pelotazos. Pelotazos. Jugando a lo que de alguna manera ya saben, maestro. Es que el Tigres llega cuatro veces y las cuatro son de muchísimo peligro. Por errores propios. Exacto. América llega seis, siete, ocho, nueve. Y como lo decía Tam en la transmisión, de verdad, pudo haber dudado el partido. Se prepararon. 200 minutos y América no iba a meter el gol. Tiraban de media distancia a gol. No iba a meter el gol. No iba a meter el gol. Media distancia a rebote. O sea, ayer Itzel soltó tres rebotes. Para su fortuna no llega alguien a contraramatar, pero la confianza después del tercer gol en el Azteca, ayer era terrible por parte de Itzel. Pero al mismo tiempo hizo una gran, un gran mano a mano. Sí, en la ropa de la mano. Con la maga, ¿no? Así es. De repente en la portería te puede pasar así. Sí. Es que nos quedamos con el error de Itzel, pero al frente tuviste cuatro claras de gol, ¿no? Sí, sí, claro. El portero es muy cruel de repente. Y lo que hizo también Tigres es, te puedes decir, ¿cuál pelotazo? Sí. Si tienes a Ovalle, si tienes a Mayor y tienes a Pollo Cruz, esas tres las dejó arriba para estar mano a mano con las tres centrales. Que cualquiera de las tres de Tigres por velocidad se llevan a las tres de la América. Entonces, las dos laterales volantes de la América estaban muy arriba y por eso Mila dijo, voy a copar el medio campo y arriba las pongo mano uno a uno y así lo resuelvo. El cambio más grande para mí fue la portería. O sea, la portera de Tigres extraordinaria y nuestra portera no andó muy bien. César y Santiago, la verdad. César y Santiago, por eso lo hemos platicado siempre, mi querido Moy, el portero es el jugador más importante de un equipo. Ahora, la pregunta que te quería hacer maestra. En el inicio del torneo y a mitad de la temporada conforme fueron llegando también jugadoras, Hamraoui que llega ya por ahí de la fecha 7, 8, no recuerdo bien. Haces el balance y este plantel definitivamente es el mejor que ha tenido América en su historia. Incluso pudieras, sin saber resultados y sin ver cómo iba a quedar la final, pues en el balance América parecía mejor en el tema del plantel. Era ligeramente favorito. ¿Cómo refuerzas ahora este plantel sabiendo que a lo mejor ya eras el mejor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque te traes jugadoras de experiencia, pero América también tiene jugadoras de experiencia que ya fueron campeonas. La experiencia la vas ganando, además, jugando finales. O sea, puede sonar muy cruel que lleves tres finales y un título, pero con base en esas finales, mientras más finales juegues... Yo siempre quiero jugar finales. Por supuesto, se va a tener que crecer la mentalidad. Me parece que, en cuanto a extranjeras, no creo que haya movimientos porque Sara, por más que no haya tenido el mejor torneo, casi Pereira son imamovibles. Pero jugando en otra posición, Sara. Y creo que así Ángel Villacampa tendrá que entender que es por derecha y como extremo, no como lateral volante. Amrawi llegó con mucho cartel y tiene calidad. El tema es que la ha ocupado muchas veces en una posición más de contención que de creación, que es lo que realmente es Amrawi, y por el cartel y por como llegó tarde, vas a aguantar las seis meses más. Entonces, tienes tus cuatro plazas de extranjeras ocupadas. Alisson González ya es la primera baja confirmada porque ya incluso le dio el club las gracias a través de las redes sociales. Y tendrá por ahí... Me parece que tiene que reforzar sí o sí el tiempo que vemos los números, que son muy buenos a lo largo de esta apertura de 2023 con solamente cuatro derrotas, 78 goles a favor, 31. Impresional. Ese 31 en contra para mí es clave porque la temporada anterior no resubieron más de 20 goles entre Liga y Liguilla. Y ahora recibiste 11 más que en una final, además de eso... Y a pesar de que tú marques 100 mil, esos 31 en contra son muy dolorosos. ¿Tú qué traerías? ¿Tú estás diario con ellas? Bueno, ya lo comenté rápidamente. Defensa central. Entiendo que Karina, Kim y Pereira... Tiene que ser rápida. Son muy buenas centrales, pero nominalmente fuera de ellas tres no tienes otra. Entonces, si te lesiona, como sucedió con Pereira... Pero ellas no son rápidas. Tendrían que traer una central muy rápida. Una central nominal y rápida. Pero hoy traes una central, la que dices, la que te imagines. ¿Sientas a la tía? ¿Sientas a Karina? No, no, no. Yo creo que Kim fue importantísima, sobre todo en la pelota parada, tanto a favor como en contra. Sí. Fue importantísima. Yo creo que hoy no llegan para ser titulares, pero lo hemos dicho, tienen que reforzar una banca en donde tus opciones de central y sin ser malas jugadoras, Noemi Granados y Amanda Murillo, que normalmente son mediocampistas, y Joss Orejel, que la tienes ahora como mediocampista. Ellas serán tus nuevas centrales. La banca de Tigres es extraordinaria. No necesitaban a Alexia Delgado y terminó ganándole la titularidad. Alex Chidia, que llegó como mundialista con Australia, ya se va porque no jugó. Y ye que es sueca o nigeriana o tiene las dos nacionalidades, Tigres no necesitaba mucho, pero refuerzas la banca. Entonces, el América se llenó de mediocampistas ofensivas con Ailina Viles, con Mia Suazwa, con Destini Manso, que se la pesó lesionada, y con Kairan Rawi. Pero la central o la defensa en general no la reforzaste. Por eso creo que ahora una o dos jugadoras en esa posición para reforzar la banca, y no te vuelve a pasar que al no tener a la tía contra Pachuca pierdes ese partido y ese partido te hubiera dado el jugar la final en casa. ¿Cómo? ¿En el mediocampo qué tal está el equipo? A mí me parece alguien en contención, o sea, defensiva, digamos, mediocampista defensiva, sí podría ser. Yo una portera. Todos coincidimos en la defensa central. Yo creo que Alisson es una buena portera. Itzel. Perdón, Itzel. Alisson González, Itzel González. Y si no está Itzel González... ¿Me dijiste Alisson a mí? No, 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 maestro. Si no está Itzel González, está Itzel Velasco. O sea, las dos para mí creo son buenas portera, las dos seleccionadas nacionales, entonces creo que puede darle la posibilidad a Itzel González de quedarse el próximo torneo y del mismo tiempo darle la oportunidad a Itzel Velasco cada vez que se pueda estarla rotando, que lo ha hecho de repente Villacampa. En la defensa central coincidimos todos en que hace falta una o dos jugadoras que estén para reforzar el tema de la banca en caso de ser necesario y ante la salida de Alisson González... Pero si sigue jugando con linea de cinco. Otra jugadora ofensiva posiblemente... ¿Hay alguien que juegue en la posición de Alisson ante ya su ausencia? Ya, Alisson, se acabó la historia. ¿Hay alguien que pueda jugar en esa posición? Es que toda la temporada estuvo alternando, no con las mismas características, pero lo que hacía... Si jugaba Alisson, Kiana jugaba de diez y eran Alisson y Katy en punta. Si jugaba Nati, Nati jugaba de diez y Kiana y Katy estaban en punta. Entonces, nominalmente no la necesitas porque tienes a Nati y a Mauleon. Ok. Creo que lo que sigue necesitando el América es que no ha encontrado lo que te ofrecía Scarlett Camberos por izquierda. Un extremo derecho. Porque ahí metes de repente a Nati, Niki te ha ayudado mucho como lateral volante que se lesionó en esta liguilla, pero creo que una extrema, así como tienes Sara Luger por derecha, por izquierda no tienes a esa velocista y creo que también por ahí, si vas a reforzar el ataque, creo que podría ser esa posición. Ten un cheque en blanco, ¿a quién te traes? No, evidentemente yo creo que la maga, la maga. Me parece que Ovalle... Son cosas imposibles, creo, ¿no? Sí, no, Ovalle acaba de renovar y además por lo que significa, ¿no? Y si no puedes traer extranjeras tienes que traer a alguien del mercado nacional o mexicanas que estén fuera, o sea, alguien que pudiera ocupar esa posición. Pero las cuatro extranjeras lo hicieron muy, muy bien. Keira no, pero es que llegó a medio torneo. O sea, creo que la adaptación... Si no la pusieron en la posición donde tienen que jugar. Keira entró casi todos los partidos de cambio, llegó a media temporada, la adaptación le costó, por eso creo que ella sí podría quedarse. A mí me gusta mucho Yasmín Cáceres de Juárez, que juega por derecha, pero creo que la puedes habilitar a jugar por izquierda. De hecho, es méxico-americana, pero seleccionada mexicana y creo que ella podría ser muy buena. Y América ya ha traído jugadoras de Juárez, bueno, acaba de traer a Mía Suazo. A Mía Suazo la acaba de traer o incluso a japonesa brasileña de Juárez. Es lo que te iba a decir, esta chavita que es muy buena y rapidita, la número nueve, rapidísima. Yuri Guacari, creo que no recuerdo exactamente el apellido, pero ella también es muy buena. Es de Nigeria o una cosa así. No, esta es brasileña, esa es otra. La africana que también juega con Juárez, que es Asantegua, que ella juega muy bien, pero a mí me gusta más Yucari, se llama. Creo que en cuanto al mercado mexicano... Sí, existe gente que pueda llegar a reforzar. Sí, existe. ¿Y en el equipo de Sub-18, Sub-19 de América? Sub-19. Esa es otra. ¿Hay jugadoras que pueden dar el brinco o el salto? En la central creo que Viñolas podría dar el salto justo a... Mi tema es, en lugar de en los partidos hasta cierto punto fáciles, poner a Amanda Murillo, que es contención en la central, sube a Viñolas, vela dando esa experiencia. ¿Pero el técnico va a seguir jugando con línea de cinco o puede cambiar a jugar con línea de cuatro? Es que hubo partidos que jugó con línea de cuatro. O sea, juega o cinco, dos, uno, dos o cuatro, dos, tres, uno. También hay que recordar que esta liga se divide en jugar contra Rayadas, Tigres, Chivas y Pachuca y los demás partidos. Porque contra los demás partidos puedes jugar hasta con... De hecho, con los demás partidos, Querétaro, Necaxa... Pero van a cambiar, ¿no? Este año yo creo que van a invertir los demás equipos. Pues ojalá, esperemos que sí, porque hay equipos como Necaxa o como Asaflán que pasan los años y no han... Por igual, por más que inviertan los demás equipos, tampoco es como que esta liga el semestre que entra va a tener un nuevo candidato. Veremos el tema de ese salario base entre que sí entre que no lo quieren algunos equipos. a pesar de la derrota, el espectáculo que se vivió, cuarenta mil personas... Sí, la verdad es que pese al frío y el clima estaba tremendo. Impresionante. El ambiente nunca... Nunca dudó, realmente. Fue un ambiente, además, muy positivo hacia Tigres, pero nada agresivo. Abucheaban a Katy, como debe... Yo siempre he dicho, la afición con aplausos o con abucheos. Mientras no sean insultos o amenazas, que así se representen. Y la verdad es que sirvió un muy buen ambiente en el volcán. Hay reacciones a través de las redes sociales por parte de Emilio Azcara Gallán que sabemos que es un apostador o bueno, no, un... Ya le estás diciendo... Un inversor. Un inversor. No, no, no. Un inversor del fútbol familiar una y otra vez. Y apuesta, entiendo lo que quería decir. Es que ya dijo, ya no hay que apostar, hay que invertir. Por eso dije, ya no es un apostador, es un inversor en el fútbol femenil. El esfuerzo lo es todo. Felicitaciones a las jugadoras del Club América Femenil por su... Dedicado. Dedicado camino a la final. Gracias al equipo técnico por guía y a los aficionados por su apoyo. Puntos hacia la grande. Muy bien. Muy bien. Era probable llegar a una final y perderla contra Tigres. Digo, tampoco es como que nos sorprenda. No, claro. Pero América va bien, ¿no? América se están haciendo muy bien las cosas mucho mejor que hace un par de años. A mí sí me sorprendió. Yo pensé que América iba a avanzar tranquilamente a ganar. Y además por la postura, porque yo desde que estoy aquí con Sarita he ido viendo el fútbol femenil y entonces he ido aprendiendo y la técnica de ese equipo Tigre juega pero todas atrás. O sea, además no con un orden. Se paran atrás, se meten atrás a defender el resultado. Por eso le hicieron 11 goles en el torneo y salen de contra. Sí, bueno, porque es un equipo que hizo 44. Cuando yo, desde que la vi, la conocí a Sarita en esto del fútbol femenil, empecé a ver el fútbol y Tigre era un equipo agresivo, un equipo ofensivo, con todos los técnicos que tuvo. Pero hoy tiene la sexta estrella y ya le lleva cuatro a la América, cuatro a Chivas y cuatro a la América. Una última pregunta, maestro, porque ahorita le preguntaba a usted a Sara, ¿va a cambiar Villacampa más bien usted? Díganos. ¿Los entrenadores con el paso del tiempo sí aprenden a cambiar o se mueren eternamente por la suya? A ver, cuando eres técnico tienes todo el derecho a cambiar, o sea, de crecer futbolísticamente. A mí Villacampa me encanta. Por eso le preguntaba, Sarita sabe más que yo de fútbol femenil. Y como es Villacampa... O sea, si me hablas del fútbol masculino, pues sí, mi experiencia son 37 años. Entonces, sí, tiene que cambiar uno, de acuerdo a los jugadores. De acuerdo al plantel que tú tienes, puedes parar con los mismos 11, hacer línea de cinco, línea de tres, como dice Villacampa, volantes con tres ofensivos, dos medios de contención. Tienes que crecer, o sea... Y la verdad es que lo ha hecho, insisto, en el 5-2-1-2 o un 4-2-3-1, esto servirá de aprendizaje para las jugadoras, para Villacampa, para Claudia Carreón, que entre todos han armado un equipo muy importante. Si en algún momento se rezagaron, porque es una realidad que se rezagaron ante Monterrey, ante Chivas, y por supuesto ante Tigres, creo que ahora están en ese segundo lugar. y el reto es que esa diferencia ya de cuatro títulos con Tigres no se haga mayor, y para eso estarán preparándolo. Así que... Villacampa, ahorita, Sara Luber no puede jugar de lateral volante. No puede jugar de lateral volante. Tiene que aprender. Correcto. Esperemos. Donde más determinante puede ser Sara Luber. Es donde la tiene que ubicar. Claro, claro. A ella, a Keira, o sea, a las jugadoras que de alguna manera... Hay excepciones. A Jocelyn Oregel le encontró una función en el mediocampo y muy bueno, ¿no? Pero hay jugadoras en las que de repente intentas como técnico, como técnico me imagino que tienen un montón de ideas en la cabeza. Algunas te van a funcionar, otras no. Las que no te funcionan, bueno, tienes que ubicarlas en el lugar en donde mejor te pueden servir. Y saber, Sara, puntualmente, qué va a pasar con Mía y con Aileen, ¿no? Que son dos jugadoras importantes de la liga, pero que tienen que dar el estirón de jugar en América. Esto no es Juárez y con todo respeto. Por eso, creo que podrán tener seis meses más, tal vez, pero si no cumples, a Alisson le está pasando, ¿no? Llegó como prospecto internacional, top tres mundial, tres torneos después, se va del club. O por minutos o por la situación que quieran, pero termina ya su etapa con el conjunto del América. Vamos a las fotos de la afición, porque si no, seguimos hablando y nuestro productor no va a darle magia, mi querido Moy Muñoz, para que nos cuente la historia. A ver, tenemos a Omar Alonso que nos envió esta fotografía y dice, excelente inicio de semana, un café y ya con la del Club América bien puesta para competir, para competirle al que sea. Muy bien ahí, Omar, este, pues sí, es el equipo de León al que tenemos que competirle. y es contra el que nos vamos a enfrentar próximamente. Omar se estaba echando ahí, según él dice, una taza de café, pero no se había servido a nada. ¿Tenía piquete? No, 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 no tiene nada en la taza. Un piquete. Un piquete. Todavía no se lo preparaba. Estaba presumiéndonos que estaba tomando café, pero todavía no se lo preparaba. No quiere engañar. Está sentado en la recámara de su casa, maestro, está en la cama. Está sentado en la cama. Él solito es una selfie. ¿Cómo? Así es. Mira, este es Sergio, y Sergio nos dice, hoy el café me sabe más bueno de lo habitual, juntos por la 14. Sergio no trae café ahí, maestro. ¿Será? Te iba a preguntar. No, no, no. Tú eres... Maestro. Eres lo máximo inteligente. Maestro, ahí trae un vodka. ¡Ah! Un vodka. Y no digo el nombre porque me lo puedo encontrar. En las rocas, maestro. Sí. En honor a usted. Ahí está mi querido Sergio. Obviamente, él no va a manejar porque está tomando vodka. Salud, mi querido Sergio. Está manejando su hermano. Su hermano Pepe es el que está manejando. Él solamente va de copiloto porque su hermano Pepe... Y ya lleva la carita ahí de un buen vodka. Maestro, está echando su vodka. Y mustio. Así es. Qué grande eres, mi querido. Y dice que es temprano, pero no llegan a las 3 de la tarde. Qué grande eres, mi querido. Muy bien, muy bien. Maestro, por favor, mándenos a pausa. Niños y niñas. Cabros y cabritas. Cabros y cabritas. Y aquel que... Que ya no viene nunca. Vino ayer. Ayer vino. Ayer vino. Vámonos a Corte Comercial. La liguilla por fin llegó a Coapa. Después de una espera que incluyó fecha FIFA, por primera vez en América pueden presumir haber librado el virus de los compromisos internacionales. Los azucremas evalúan la realidad después de los días de inactividad. Es algo muy complicado el venir embalado y de repente por repechajes y por el parón FIFA, pero que nada por repechajes tengamos que parar tantos días porque la dinámica de partidos se corta. Son muchos días. Pero bueno, hay que darle el clic en la cabeza y tener en la mente y entrenarnos pensando ya en el primer partido de liguilla, en los cuartos de final y meterle con todo para llegar de la mejor manera. La mejor noticia en la espera de cara a la fiesta grande es que Diego Valdés tuvo minutos ante el Tri Sub-23 y ante Petroleros de Salamanca y ver actividad en el encuentro de ida de cuartos de final ante León. De esta manera, las Águilas tienen el 95% del plantel listo para empezar el camino a la 14. Como te dije, ya estamos casi plantel completo porque tenemos lo que le pasó a Brian. La verdad que fue un golpe duro para nosotros por el torneo que venía haciendo, por lo bien que lo venía haciendo. También está Néstor, que también tuvo un problema fuerte, pero por suerte después de esas dos podemos llegar con equipo completo a la liguilla y fuerte que es lo que nosotros queremos y lo que nos va a venir bien a todos. Y en las próximas horas se decidirá si el chileno va de arranque o como suplente en el partido del próximo miércoles ante León. Bueno, ahí está una fecha FIFA más que afortunadamente la libramos, Paquín. Estamos en buenas condiciones para la liguilla. 16 días, Maestra, yo ya me estoy volviendo loco. Yo ya no puedo más. Mañana van a ser 17 del último partido que tuvo América, pero por fin se acaba esta masacre de no ver a nuestras águilas. Por fin. Y hoy tuvimos una mixta, lo cual le estuvo muy agradable. Vimos a Álvaro Fidalgo y a Jonathan Dos Santos radiantes, felices y ansiosos porque inicie ya cuanto antes este partido. Y precisamente arrancamos con este sonido de Álvaro diciendo ya, me urge que arranque la liguilla. O sea, con muchas ganas de empezar, de que llegue ya el partido de mañana. Muchos días demasiados bajo mi punto de vista. Ojalá se puedan hacer la próxima vez un poquito más cerca, aunque sea como mucho, 3, 4, 5 días de descanso, que no sea mucho más. Pero bueno, es parte de esto, es parte de lo que nos toca. Así que nada, con muchas ganas preparamos estas semanas. Fue muy buena la concentración que tuvimos en el CAR, todos juntos como equipo. Y nada, pues con muchas ganas de que llegue ya el día de mañana. Bueno, yo me tomé todas las liguillas desde que llegué aquí, como un momento en el que al final tienes que ser un jugador importante. Todos tenemos que ser al final importantes. Al final todos vemos por el bien del equipo. Si a uno le va bien, seguro que le va bien al equipo, es lo que buscamos. Obviamente, pues la última liguilla no salió de la peor manera, por así decirlo. Pero ya está, eso fue hace seis meses, ahora estoy en otro momento. Mañana empieza otra liguilla nueva, con la ilusión al mil por ciento. Creo que tanto nosotros como la afición tenemos una ilusión impresionante de cara a esta liguilla. Así que, pues nada, afrontarlo de una manera nueva. Partidos en los que no se puede fallar, como ya lo comprobamos hace seis meses. Y bueno, pues esperemos que sea una buena liguilla para todos. Coincido completamente y muy honesto, ¿no, Fidalgo? Demasiados días, terminaron siendo 16 o 17 sin fútbol. Digo, se avisó desde el inicio, lo sabíamos. Pero sí termina siendo una pausa muy larga para los futbolistas. Y todos lo sabían muy. Todos sabían desde el inicio del torneo que esto iba a pasar. Esto no puede ser de ninguna manera un justificante de una mala liguilla. Sino yo creo que puede ser incluso contraproducente echarle la culpa a estar tanto tiempo sin jugar al fútbol. Porque tuviste mucho descanso, tuviste oportunidad de recuperarte, tuviste oportunidad de plantear una estrategia, de planear la forma como vas a jugar esta liguilla. Realmente se presta para que todo esté listo y preparado. Esas mismas ansias que tienes como jugador de ya estar en la cancha, las utilizas. Son a tu favor, porque ya lo que quieres es jugar al fútbol. Entonces entras con mucha más determinación, con muchas más ganas. Y esto tiene que ser algo positivo en lugar de ser algo negativo. Que se preocupen los equipos que tienen lesionados, expulsados, que no tienen equipos completos, que acaban de jugar el play-in. León, por lo pronto, no va a contar con Ambriz. Y Romero. Y Romero. Y ellos son los que deberían preocuparse porque tienen poco tiempo para preparar y recuperarse para el partido contra América. Acá no podemos de ninguna manera utilizar este parón como un pretexto para no jugar bien al fútbol. ¿Y quieres seguir estando de acuerdo con Álvaro Fidalgo? Sí, claro. Vamos a escuchar lo que dijo, porque en América no hay nada que moverle. Vamos a seguir exactamente igual. No sé, es que nosotros ni siquiera pensamos en eso. O sea, nosotros analizamos un poco el trabajo que venimos haciendo todos estos meses. Jornada a jornada, semana a semana. Por mucho que digo que eso muchas veces se olvida, nosotros al final como equipo eso no lo olvidamos. Si venimos haciendo las cosas bien 16, 17 jornadas seguidas, ¿por qué no hacerlas ahora? Es que no hay que hacer nada diferente de lo que venimos haciendo. Es verdad lo que digo, que los partidos de liguilla son partidos que mentalmente y en muchos aspectos son distintos, por así decirlo, porque al final son partidos de vida o muerte en los que pasas o te vas. Pero por lo demás es seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, ser el equipo que venimos siendo, tanto dentro como fuera y no hay más secretos que eso. Si no hay que preocuparse por el rival, hay que seguir haciendo. Entendemos que la liguilla es otro torneo, pero se ha platicado, Paquín Moy, si haces lo que te llevó al primer lugar a una racha de 16 partidos sin perder, lo más lógico es que vayas a obtener el título, ¿no? Porque si no pierdes los partidos o ganas la mayoría de ellos, con eso tienes. ¿Te cambia el chip Moy cuando empiezas una liguilla? Entendiendo, como dice Sara, que después de seguir con la constante que te ha llevado hasta el primer lugar, donde has arrasado prácticamente con todos, pero en cuanto empiezas una serie final, ¿algo por dentro te cambia o no? Mira, si te cambia el chip, debe ser para mejorar, simple y sencillamente para darte cuenta y enfocarte en dos partidos, no solamente en uno. O sea, en 180 minutos, que es lo que va a durar esta eliminatoria, porque aquí no solamente debes preocuparte de lo que está sucediendo en este partido, sí es importante lo que está pasando, pero al mismo tiempo sabes que viene un partido después. ¿A qué me refiero con esto? Si vas perdiendo, no debes volverte loco para tratar de ganar este partido y darle la vuelta. Hay otros 90 minutos en los cuales vas a poder conseguirlo. Si vas ganando, trata de dar la estocada final a tu rival para que precisamente ya no tenga opción o ya no tenga mente para pensar o por lo menos sea mucho más abierto el partido de vuelta y puedas aprovecharlo a tu favor. Entonces, sí debes estar mucho más enfocado en que los partidos duran 180 minutos, pero esta concentración y este pensamiento tiene que ser de forma positiva. Y definitivamente América esta temporada demostró ser un equipo mucho más balanceado tanto en el tema ofensivo como en el defensivo y Jonathan Dos Santos lo entiende a la perfección. Yo creo que somos un equipo bastante más equilibrado en lo defensivo y en lo ofensivo. Aparte de eso, también creo que llegamos con todos los jugadores disponibles, que también yo creo que es muy importante llegar a la guía así de esta manera. Y otro punto más muy importante, que es cada jugador que juega lo hace muy bien, sabe lo que tiene que hacer dentro del campo. Somos 20 y picos jugadores que, como te digo, cualquiera puede jugar titular. Y siento que eso nos hace un equipo bastante fuerte. Y bueno, pero como siempre he dicho, elegí este torneo. Lo hemos hecho muy bien en el torneo regular, como bien dijiste, pero sabemos que tenemos que ser mejores de lo que fuimos en el torneo regular. Lo que te puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final y obviamente conseguir nuestro objetivo, que siempre nos propusimos desde que empezó esta temporada. Estamos muy ilusionados, estamos con muchas ganas de empezar esta liguilla. Yo creo que desde que empezó el torneo nos hemos propuesto que lo más importante es ir paso a paso. Sabemos que tenemos ahora un partido muy complicado contra León, un grandísimo equipo con un gran entrenador. Y bueno, como dije ahora, no hay que ir paso a paso, no volvernos locos y jugar cada partido como si fuera el último. Ahí están las declaraciones por parte de Jonathan Dos Santos, que se nota feliz, se nota en un muy buen nivel. Creo que el mejor, no solamente desde que está en América, no sé si en su carrera, ¿no? Porque tuvo por ahí un prime con el Galaxy, con el Villarreal, también lo hizo muy bien. Pero hoy vemos a un, además, Jonathan mucho más maduro y mucho más completo como futbolista. Sí, definitivamente esto es hace algunos minutos, nos están llegando las imágenes de la salida de América rumbo a la ciudad de León, Guanajuato, donde de nueva cuenta nos van a recibir decenas y centenas de aficionados en el hotel de concentración, también en el aeropuerto. Y sí, como lo dices, creo que ha sido la mejor campaña de Jonathan como futbolista profesional, porque si estás de Villarreal que lo mencionas, con Barcelona, algunos cuantos partidos. En el Galaxy no sé qué tanta competencia pudo haber tenido. Tener esta competencia que ha tenido ahora con Richard Sánchez, con Santiago Naveda, acompañado ahora de Álvaro Fidalgo, creo que definitivamente ha sido el prime de Jonathan en su carrera. Si tuvieran que elegir un jugador de América, ahorita específicamente por lo que están hablando de Jonathan, si tuvieran que escoger un jugador de América, el que ustedes crean que más feliz se encuentra en el club en ese momento, ¿quién será? Yo creo que Jonathan. 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 Jonathan, pero de calle. Por todo lo que ha pasado, ¿no? Porque sabemos que es el club de sus amores y creo que traía esa revancha de que no le había ido bien, cuando jugaba no lo hacía bien o no jugaba prácticamente. Y ahora fue esa revancha de juego, soy titular, incluso capitán y cerca del título, yo creo que Jonathan. Sin duda, sin duda, ya también creo que lo mismo. Lo ves en estas zonas mixtas, acabando los entrenamientos, se acerca con todos, todo el tiempo está cotorreando, posa para las fotos. La verdad, lo de Jonathan se ve en la cancha, pero fuera de ello es más que claro lo que está pasando con su vida. Pues esperemos que se mantenga el buen ambiente, ¿no? De aquí a mañana, el buen ambiente y el buen fútbol, por supuesto, que todo, todo influye en la liguilla buscando la 14, como lo ha hecho el Club América. Fotos de la afición antes de la pausa, mi querido Moe Muñoz. El maestro, por cierto, ni a Dios dijo, se paró y se fue. Y dijo, yo me voy con permiso. Así es el maestro, tiene muchos compromisos por delante el maestro Reynoso. Bueno, Gio nos envía esta fotografía y dice, siempre llevando ese escudo a todos lados, desde Nueva York, está mandándonos esta fotografía. Nueva York, ¿no? O espérame, se me hace que es Seattle. Estoy viendo por ahí esta torre que está del lado izquierdo. Se me hace que es Seattle, Washington. Es la frontera directo con Vancouver. Exactamente. Sí, ese debe ser Seattle. O sea, no estoy seguro, pero veo... Tú conoces a Estados Unidos también, Moe, o sea, no manches. He visitado ambas ciudades, pero sí me parece que esto es Seattle. Hasta allá le mandamos un fuerte abrazo a mi querido Gio, que está de vacaciones, porque él es aquí de la Ciudad de México. Pero él está de vacaciones allá y a donde quiera que va, a cualquier parte del mundo, porque es un hombre que ha visitado varias partes de esta orbe. Se lleva la playera y la chamarra de Amazon. El mazón del Frente Amplio dice... Todo listo, mi raza, bienvenida a la Navidad en familia, mazón Monterrubio. Les presumo este hermoso pino versión 2023, en honor al próximo campeón de la Liga BBVA, el más grande club América. Este pino, él fue y lo cortó al monte. ¿A poco? O sea, esto no lo compró, no es artificial. ¿De qué monte? El monte es cerca de donde vive él, que es en la Sierra Gorda. En la Sierra Gorda. Exactamente, allá fue a cortar este pino y él solito lo decoró, no pidió, no solicitó ayuda de su mujer, él solito lo hizo con sus hijos. Muy bien. Buena idea, igual y ahí sí me animo. Digo, sí me gusta la Navidad porque luego dicen, eres Grinch. No, me encanta la Navidad y decoro la casa, solo el árbol. ¿Por qué no? Me da una flojera tremenda. ¿En serio? O sea, pongo la corona y los muñequitos y las series, pero el árbol en general no. Oye, Mo, yo tengo una pregunta, tú que todo lo sabes, como en las fotos y demás. En este que es el vaso del maestro, ¿qué está tomando? Tú dime. Yo veo claramente. No le vayas a beber porque vos quita, es lo que le gusta a él. Y si vas a manejar, no bebas lo que dejó el maestro. El maestro, como trae chofer, él puede hacer lo que él quiera. Adivinante también, sabes todo. Muy bien, momento de pausa, pero seguimos con mucho más en Vamos América y a volver. El momento ha terminado. Si eres amante de fútbol, podrás comprar tus boletos para ver en Dallas, Texas, a dos gigantes del fútbol mundial. El Barcelona se enfrenta a las poderosas águilas de la América. Este 21 de diciembre no te lo puedes perder. Compra tus boletos escaneando el código QR. Ahí tenemos lo que pasó el fin de semana. Entre América y San Luis, la categoría sub-19 que disputaba sus cuartos de final. Y esta anotación de Alexa Soto en los primeros minutos, por ahí del minuto 20. Maestra, no me vas a dejar mentir. América en el 23. Y América en un partido muy complicado ya de liguilla, terminaría por conseguir su pase a las semifinales contra Tigres. Oye, qué buen toque, ¿eh? Qué buen toque para ponerla solamente por encima de todas las jugadoras y de la protera. Correcto. Es un muy buen gol. Sí, la verdad es que la América tal vez no tuvo la mejor temporada regular, ¿no? Porque siempre hemos dicho que es líder y recibía en casa todos los partidos. Le costó un poco más de trabajo, pero califica. Y en semifinales, ya lo dices, Paquín estará enfrentando al cuadro de las Amazonas, buscando una vez más llegar a la final. Ya lo hizo en la 2017, en la 2018, en 2019. Tiene jugadoras muy interesantes, lo habíamos dicho, Aurora Suárez en la defensa junto con Viñolas. Mía Alday, Alexia Soto, que es la que marcó este gol al 23. Creo que hay mucha calidad, esperemos que debisita esa misma experiencia que han ganado. Y la calidad, sobre todo, que tienen, les permite hacer un buen partido frente a las Amazonas. Sí, han llegado a tres finales. Han habido tres torneos y han llegado a las tres finales. La primera se gana, las últimas dos lamentablemente se han perdido. Con Mía Alday, el torneo pasado que fue la campeona goleadora. Ahora Carla Moreno se queda solamente a un gol de poder llevarse este seto de la máxima anotadora. La verdad es que América tiene un equipo con mucha experiencia, con mucha calidad. Y deseando que esta visita ahora ya a las tierras de Monterrey y Nuevo León sea buena para nuestra salida. Por eso hablábamos muy de si de repente subes a Viñolas, a la central, para darle minutos a Mía o a Alexa, a que tengan ya minutos también en primera edición. En algún momento lo pregunté a Villacampa y dijo, el salto de la sub-19 a la primera edición es muy grande. No es como de cualquier... Digo, hay excepciones como Montse Saldívar, que debutó a los 15 y ya lo demostró, me parece, en la final, que podría ser titular o parte del primer equipo. Pero a estas juveniles creo que les tienes que ir dando poco a poco ese nivel. Y creo que qué mejor que cobijados por un gran plantel y por un técnico como Villacampa. Claro, pero poco a poco se puede. Sí, claro. Poco a poco se puede y como lo dices tú, creo que hay partidos en los cuales se les puede dar esta oportunidad a jugadores como Viñolas. Hay muchos partidos. Claro. Donde se puede utilizar. Donde se puede hacer y eso les va a ir creando, ¿no? Esa costumbre de estar rodeada de jugadores o de jugadoras de mayor competencia, de las cuales puedes aprender, las cuales te pueden llevar por el buen camino. Y tú también crecer futbolísticamente acompañada de todas estas jugadoras de mucha experiencia. Entonces, poco a poco se puede hacer y pensar en que más adelante ya no será necesario tratar de buscar fuera en el fútbol mexicano jugadoras que vengan a integrar las filas de América, sino que están saliendo del mismo nido. Imagínate a Viñola, es lo que le puede aprender a Andréa Pereira, ¿no? O en el medio campo es lo que le pueden aprender. A que así, ahí está el partido de la Sub-19 que se va enfrentando en semifinales. Este sábado, 2 de diciembre a las 9 de la mañana, al cuadro de Tigres en la cancha 4 de Enzuazo. Ahí está el equipo, una vez más, de Lore buscando su pase a la gran final. Sí, 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 pendientes de estas chicas durante toda la temporada y ahora en la liguilla no va a ser algo distinto. Deseando que, por favor, se traigan este pase a la gran final. Momento de pausa, ahora sin fotos. Nos estamos comiendo el tiempo, pero volvemos con todo. Ya adivinó muy lo que había aquí. Sí, no, no, ya con eso es suficiente. Volvemos aquí en Vamos a América. Momento feliz aquí en Vamos a América para registrarse en Caliente.mx y ganar cuánto más... Mil pesos, mi hijita. Mil pesos nos regalan nuestros amigos en Caliente.mx, mi hijita. Muy bien, mil pesotes de regalo y luego, mi querido Moy, tu tarea es hacer que ese dinero crezca mucho más. Y mira que no está nada complicado, Sarita, mi querido Paquín, porque el momio, el momio para el triunfo de América sobre el león está en más 130. Es positivo, es favorito a América, pero está positivo. No lo dejen pasar inmediatamente, ya regístrense a Caliente.mx y metan ese dinero que gana el América porque van a cobrar 2,300. Con los mil pesos que le regala Caliente.mx, van a cobrar 2,300. Métale ya porque se va a poner negativo. Exactamente. Se va a poner negativo este momio. Sí, crees que se va a poner. Ojo. Sí, va a ir bajando. Va a ir bajando y para mañana va a estar en negativo. Pónganle ya, hay que apostar ya y registrarse en Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Un legado de grandeza que nos inspira a trascender. Así es nuestro nuevo jersey. Defender y honrar nuestro escudo los 90 minutos. El Early Access de Ame Shop. Y hasta aquí. Vuela la tienda física en el Estadio Azteca o en línea en www.ameshop.com.mx. Y consíguelo antes que nadie. Tú lo viste ayer muy de cerquita, maestra. ¿Qué tal está esta hermosura? La verdad, toda la línea, digo, obviamente el jersey de juego está hermoso, pero toda la línea de calentamiento que también es en esos colores y la chamarra que es negra con lila, la verdad es que está espectacular. Morado, nopal. Bueno, morado, nopal. Exacto. Que yo dije en la transmisión, no ubico los nopales morados. Morado, nopal. Creo que te escuchaba atentamente en la transmisión. Yo creo que hablan de la flor que nace del nopal, que es un poco rosa, morada, lila, algo así. O sea, de lo que sería en este caso la tuna. Las tunas sí son... Sí, porque ayer sí nos mandaron en redes sociales varios la imagen de un nopal morado y dije, ah, ok, nunca lo he visto, pero entiendo ya a lo que hace la diferencia. Ese es el color al que están determinando el nopal, así sale. Es un homenaje a nuestras raíces mexicanas en cuanto al nopal morado. Este es muy bonito. La razón que sea, digo, importa, por supuesto. Es muy similar al que ya existía, ¿no? Había uno más o menos en el mismo tono. ¿De la América? De América, sí. No recuerdo de la América. No te estás confundiendo con el Real Madrid, muy somos igual de grandes. Era como gris tirándole a moradito, ¿no? Ah, tú jugabas con uno gris moradón. Ah, sí, ese gris sí puede ser. Pero este es más lila. Sí, sí, sí. Este es más lila. Yo creo que fue, no sé si fue el año del aniversario, después del año del aniversario. Jugabas ahí en esa temporada con Rubén Zambuesa. Ahí lo tengo, te lo voy a traer mañana. Y se parece, se parece mucho a eso. Pero la verdad es que sí está espectacular. Para todos los que no son tan los colores conservadores, del azul y el amarillo, me parece que es muy buen tercer uniforme. Métanse ya a meshop.com.mx, que ya está disponible, o en la tienda del Estadio Aster. Sí, sí, sí. Se va a acabar muy prontito. Así que ahí está un buen regalo ahora para Navidad. Maestra, te lo voy a traer muy pronto. Me parece muy bien. Que nos lo manden, ¿no? Se supone que lo tienen que mandar. Se lo voy a traer a la maestra, a ti no sé. Ah, ok. Bueno, está bien. A ti también. Muy bien, maestra del amor. Corte, por favor. Amigos y mijitas, cabros y cabritas, vámonos a una pausa, que esto está por terminar. Semanita de liguilla, semanita de actividad para el conjunto de la América en varias de sus categorías. Todavía, Paquín, hay que seguir buscando campeonatos en esta institución. En donde sea, en donde sea. Y vámonos con la agenda americanista, acuerdos de final, Ida. Mañana 7 con 6 de la noche, Estadio Nou Camp, allá en León. No, se lo pueden perder, Viqueo. Vamos por la victoria de una vez, ¿no? Sí, no, hay que traernos los tres puntos, iba a decir. Hay que traernos la victoria para ya simplemente cerrar en casa en el Estadio Azteca. Y la Liga MX Femenil Sub-19, como ya lo comentábamos anteriormente, juega la semifinal contra Tigres el próximo sábado 2 de diciembre, a las 9 de la mañana, la cancha 4 de las instalaciones de Suazua, allá en Monterrey, Nuevo León. Bueno, de hecho, en Suazua, Nuevo León. Correcto. Bueno, veremos cómo está el clima ya para el fin de semana. Frío, ¿no? En teoría va a mejorar un poquito porque ayer fue justo el día más frío del año en Nuevo León. No me digas. Y digo, no ha estado todo el año ya, pero sí hacía muchísimo frío, con lluvia, con viento. Yo te veo muy fresca, maestra, como nueva. Qué bueno que me veo, así me siento también. Y ahí, lo decíamos, hay que ser campeón en todo, a cualquier edad. Sub-12 campeones. Y si tenemos cinco años, tenemos que ser campeones. Y de esta manera celebramos esta categoría sub-12, el gran trabajo que se está haciendo en Fuerzas Básicas. Nuestras águilas obtuvieron este título el pasado fin de semana. Así que uno, ya está. Que vengan todos los demás. Todavía se puede el sub-19 femenil. Por supuesto, la 14, que es lo que se ha quedado a la orilla de los últimos torneos. Así que hay que seguir absolutamente todo. ¿Pronóstico para mañana, Moy? A mí me gusta para un 3-1, por favor, América. 3-1. Yo me quedo con 2-1. A mí me encanta el 3-0. 3-0. 3-0, ya, 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 de una vez, ¿para qué sufrimos el fin de semana? Ya, vámonos. De pasar con mucha tranquilidad a casa, ¿no? Sí, ya, por favor. Bueno, un 2-0, 2-1 puede ser, me gusta, para tener calma. El 2-0 es el resultado más engañoso. Eso, Dios lo sabe. Lo sabemos, ¿no? O sea, que es como un 2-0 engañoso. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, pero no es el 2-0. Muy bien. Entonces, mañana, Leo, Fer y Moy estarán aquí en Vamos América. Les enviamos el changarro. Los tres lancheros bien picudos. Los tres lancheros bien picudos. ¿El maestro no va a estar mañana? No va a estar el maestro. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste? Yo creo que tendrá transmisión. No sé si viajen o no lo sé. ¿Te enojó contigo, maestra? Nunca mente, no. Lo quiero mucho, querido maestro, pero opinar diferente no pasa nada. Es parte del fútbol, como dicen por ahí. Paquín, con gusto, de fútbol. Gracias por la invitación, compañero. Muchas gracias a ti, Paquín. Esta es tu casa, maestro del amor. Gracias a ustedes. Mañana nos vemos aquí en Vamos América.